Y vamos a platicar lo que está pasando últimamente, amigos. Todo el mundo estaba comentando lo que pasó con Yodestop, que es una youtuber que la están acusando a una niña de 16 años. Ya les dije a todos los youtubers, ya les había comentado. Por favor, tienen que entender que los niños de 15, 16 años no tienen madurez mental todavía. No tienen 20 años, ni 22, ni 24. Esos niños todavía a esa edad van a ser muy atrabancados y se les va a hacer fácil cualquier cosa. Y esta niña estuvo con unos amigos de ella en una reunión y Yodestop le mandan el video y la están acusando porque esta niña ya le decía a Yodestop, baja el video, elimínalo, hasta que ella le dijo, denúnciame o la denunciaron por pornografía infantil y promoción en cuestiones de ese video que no es ilícito. Y yo la visualizo que lamentablemente a Yodestop, es que no tienes que llegar a eso, no tienes que llegar a eso, yo la veo que le van a dar de 3 a 5 años de prisión por una tontería, o sea, no te pongas en esa situación. Si tú ya tienes, ella debe tener unos 30 años, yo de Estop o 28, 30. Si tú tienes una madurez mental, decirle, ¿sabes qué, hijita? No, te borró el video, no lo promuevan, deténganse, los valores ante todo. Y eso no es todo, todavía visualizo que todavía más youtuber, ya fue Ricardo N., que también es del Ritz, también está en la cárcel, ahora esta niña también, va a salir todavía más gente de youtuber involucrados en cuestiones de videos por sacar un peso de más y ser famosos, o sea, calma y tranquilos. O sea, los jóvenes de ahora a ahora con el TikTok están sacando muchas cosas y los niños de 15 años, Luz Helena, Jimena, no tienen madurez mental. Para eso los papás revisen el celular, el celular, revísenle. Yo siempre, mi marido me lo revisa, le digo, ay, papi, ya no. Traten, aunque se enojen los niños, revísenle. Pero sea, los hijos hay que... Suscríbete, dale like o dislike al video, comparte y activa la campanita si no te quieres perder uno de nuestros videos.